Buenos Días Bueno, nosotros continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles en el segmento de manualidades de bisutería. Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de creaciones Rosmar Bisutería con la cual vamos a platicar el día de hoy con Somara Mayorquín que nos va a hablar de estas precisas creaciones y a la vez nos trae una buena noticia y es que usted puede ser el feliz ganador o ganadora de un espectacular premio de esas creaciones y sobre todo con el talento que tiene nuestra estimada Somara de lo que es un collar, arete, es todo un juego espectacular el cual usted puede de igual manera el poder se lo llevar. Solo tiene que estar al pendiente de los números que van a aparecer en pantalla, llamar y ahí usted puede participar. Mi estimada Somara, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación al programa. El día de hoy vamos a hacer la elaboración de un collar. Los materiales ahorita que vamos a utilizar, como estamos ahorita yo sé en programa, lo traigo casi terminado. Yo sé, el tiempo, el tiempo para que miren, pero de igual manera nos vas a decir más o menos los materiales que se ocupan. Bueno, hablemos un poquito primero, sí, para mientras vas elaborando, si te parece, de lo que es, bueno, que al inicio fue un emprendimiento, pero ya no es un emprendimiento. Hablemos de lo que es Creaciones Rosmar Bisutería. ¿Cómo nace esto? ¿De hace cuánto está? Bueno, la verdad, tengo tres meses de estar ahorita emprendiendo, muy poco, pero gracias a Dios, este, esta idea nace en realidad por la necesidad de querer trabajar y también tener mi propia empresa o mi propio negocio, ¿verdad? Este, realmente estaba en casa y se dio la oportunidad, a mí siempre me han gustado las manualidades y pues lo vi como una oportunidad para hacerlo, así que estamos aquí emprendiendo, nos puede, tenemos página en Facebook. Ok. Aparecemos como Creaciones Rosmar Bisutería y también nos pueden encontrar en Instagram como Creaciones Rosmar 2022 y también nos pueden contactar al WhatsApp 7621-5777 y cualquier cosa, estamos a la orden. Nosotros siempre estamos exponiendo diferentes tipos de productos en la página, pero si el cliente desea algo en especial o quiere otro tipo de colores en las piedras o en lo que estemos usando, se puede hacer el cambio. Bueno, y estamos a la orden siempre, ¿verdad? Esperamos que le gusten los productos, tratamos de hacerlo con mucha delicadeza, con esmero. Y pues, aquí estamos. Me encanta lo que estás mencionando porque has hablado de, obviamente, de las plataformas digitales que ya están ubicadas, has hablado también de una de las diferentes opciones que tienen los clientes y el hecho de poder personalizar los diferentes productos que quieran adquirir en base, color, tamaño, diseño, estilo, materiales a utilizar. Pero también lo interesante es que tienes tres meses y eso es algo muy importante porque en estos tres meses vos mencionabas de que estaba en casa, el querer generar ingresos extra, el querer emprender y empezar una empresa. Y a la vez, el querer aprovechar ese conocimiento que ya tenías, que te gustaba, que era un hobby, el hecho de crear, Manuel, el hecho de crear bisutería y a ver, y obviamente emplearlo para crear este emprendimiento. Eso es algo muy bueno. En estos tres meses, que se puede decir poco, pero para muchas personas que quieren emprender, a veces dar el primer paso les cuesta bastante, pues ya lo diste. Entonces, ¿qué consejo les puedes dar a todos aquellos que tienen el conocimiento y no lo emplean porque les da miedo, creen que tienen que iniciar con un gran capital o creen que tienen que tener una tienda ya física para poder iniciar? Bueno, la verdad es que el consejo más sano es que si a uno le gusta y se le facilitan las cosas, buscar cómo empezar de a poquito, porque en realidad yo empecé de a poquito y pues en la actualidad voy haciéndome de más material. Pero en realidad, o sea, que si tienen una idea, que la plasmen y lo hagan. Yo sé que todo comienzo es difícil, pero al final el resultado pues es satisfactorio y lo más importante es que hagamos algo que nos gusta. Así es. Oye, mi semana, algo tan interesante, estoy viendo acá, mi estimado Federico, si me le puedes hacer un enfoque, por favor, a toda la variedad y abanico de opciones que nos trajo el día de hoy, mi estimada Xiomara. Y es el hecho de que en el aspecto de las manualidades, la bisutería, la creatividad tiene que, obviamente, realza lo que es la versatilidad de tu talento en el momento de trabajar cada uno de estos productos. Y también en tendencias, por ejemplo, yo sé, y es parte, por ejemplo, mi esposa, mi esposa es de arete grande, de lo que son piedras grandes, pues primero porque es alta. Entonces, se va a ver contraproducente de algo más pequeño en ella. Pero hay otras damas que le gusta lo pequeño, simple, el hecho de que a veces poco es más. Entonces, vemos que tienes todas esas opciones. Por ejemplo, acá, a ver, mi estimado Federico, aquí, aquí, en este collar, por ejemplo, vemos una variedad, estas son un poquito piedras más grandes, aquí tienes una mezcla de diferentes materiales a emplear y esto, obviamente, le da también para diferentes momentos, playa, casual, noche, día. ¿Tienes todas las opciones? Sí, todas las opciones. Realmente, puede ser desde algo elegante, puede ser algo para diario, o sea, todas las opciones. Hacemos prendas pequeñas, prendas grandes, para todos los gustos y todos los colores. Y el tamaño también, o sea, estamos viendo en la distancia y eso es algo muy bueno. Y otra cosa que vemos que aquí hay una variedad, no solo para damas, también vemos, bueno, para niñas, para adolescentes, en fin, y diferentes opciones que pueden adquirir. Y aquí tenemos otro tipo de, a ver, esto también son collares, ¿verdad? Son collares. Hacemele un acercamiento acá, mi estimado Federico, por favor. ¿Qué es esto? Estos son collares, son collares casuales. ¿Y qué material es esto? Este es madera y también tenemos acrílico. Ok, qué lindo. Sí, y de hecho, este otro collar que vemos acá, piedras. Este más finito. Sí, sí, esos son cristales, de hecho, creo que una de las cosas que más se mueve y le gusta a la gente son los cristales. Así es. Sí. Entonces vemos diferentes opciones, igual es pulsera, mira, aquí tenemos varios tamaños. Sí, también hacemos también lo que son anillos, pulsera, arete, tenemos porta cubrebocas. En realidad, si nosotros tenemos el material, nosotros hacemos el diseño. Uy, me encanta porque también le ofrece la oportunidad al cliente, ponemos aquí la presentación, el hecho de, pues, todos pueden darlo como souvenirs, en cumpleaños, en eventos corporativos, familiares, regalos, en fin. Diferentes opciones que usted puede perfectamente adquirir los productos. Y algo que decía al inicio es que ustedes personalizan también el producto que quiere la persona en ese momento adquirir. Porque vemos que también puedes hacerlo con letras en las cuales se les puede poner el nombre, las iniciales. O de igual manera, cuando te hacen un pedido para un evento, que viene la actividad de febrero, el mes del amor y la amistad, y las empresas quieren darle un detalle a sus colaboradoras, pueden perfectamente pedirlo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación te tiene que hacer un pedido cuando es masivo? Cuando es masivo, por lo menos cinco días. Con cinco días de anticipación. Excelente. De hecho, para este diciembre tuvimos un pedido grande allá en Granada, porque de hecho yo soy de Granada. Ajá, bueno, bienvenida. Soy de Granada, hace poco me mudé para acá a Managua, ahora estoy ubicada en Ciudad Sandino, exactamente en Valle Santa Rosa. Y entonces tuvimos un evento de que querían obsequiarle prendas a las muchachas, y entonces igual se le hizo todo un paquete. Y de hecho, no solamente, cuando son cantidades más grandes, nosotros les hacemos un descuento para poder, ¿verdad?, que tenga beneficio. Bueno, existe también beneficio del que está adquiriendo y, obviamente, del que está haciendo el producto. Me encanta. Estamos hablando entonces de que usted, amigo televidente, ya sabe, con cinco días de anticipación, puede hacer su pedido. Esto para cualquier actividad. El mes del amor y la amistad, qué mejor que pueda dar un excelente detalle de obsequio. Y a la vez, apoya el emprendimiento nacional y la creatividad de cada uno de los diferentes emprendedores de nuestro país. En este caso, nuestro amigo de Creaciones Rosmar, bisutería, que nos está acompañando y que ya están en la capital, pero tienen atención nacional. Si usted hace un pedido, de igual manera, ellos se los van a enviar para que usted pueda verse bella, radiante y espectacular. Se avecina el verano. Ya estamos, obviamente, a punto de lo que se avecina ya en febrero, el miércoles de ceniza. Ya empieza después el camino para lo que es la cuaresma y se avecina la semana mayor, la semana santa. Entonces, qué mejor que usted también desde allá busque esos aretes que puede combinar con su traje de baño para que esté así, mire, espectacular en la playa. Son varias las opciones que tenés por acá. Eso me encanta. Sí, la verdad es que sí. Pues, como le digo, nosotros, mientras tengamos el material, nosotros le hacemos al gusto del cliente. Si no, nosotros todo el tiempo estamos pasando por nuestra página en Facebook, estamos pasando los nuevos diseños. Y los clientes a veces dicen, bueno, mira, me gusta esta pulsera, pero quiero que me le cambie esta piedrita, tenés en color tal, y sí se puede. Ok. Aquí tenemos, entonces, ya está casi culminado. Bueno, ya está culminado, mejor dicho. Esto es una pulsera, no un collar. Esto es un collar, sí, un collar, como pueden ver. Hacémoslo en acercamiento ahí, Federico, por favor, para que miren nuestros amigos. Este, miren, rápido, fácil, sencillo. Ya tiene el talento de mente, ya tiene la experiencia, no podemos hacer eso, nosotros nos tardamos un buen rato. Ya tenemos el ganador también de este precioso collar que le va a poder dedicar, de regalar a su esposa, a su mamá, a su abuela, a su tía, a su prima, a su hija, a su amiga, a quien usted le quiera regalar perfectamente este precioso collar. En las redes, repitamos, entonces, ¿cómo aparece en su mano? Sí, nosotros aparecemos como Creaciones Rosmar Bisutería y nuestro WhatsApp es el 7621-5777. Ok, ahí tienen, entonces, y aparecen, entonces, en las redes, ¿cómo? Rosmar Bisutería o Creaciones Rosmar. Creaciones Rosmar Bisutería. Ok, ahí lo pueden buscar para que usted pueda también conocer en las diferentes imágenes todas las opciones que usted puede perfectamente adquirir. El ganador es el señor, señora, Carl Fuentes Ortega, desde el barrio Vía Venezuela. Saluda a toda la gente del barrio Vía Venezuela, muchas gracias a la señora Carl, la esperamos por acá después de las 10 de la mañana, nos trae su cédula, y aquí con mucho gusto le van a hacer entrega de este precioso collar, una creación de nuestros amigos de Creaciones Rosmar Bisutería, que nos han estado acompañando esta mañana de miércoles. Mi estimada Xiomara Mayorquín, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes por la oportunidad de poder mostrar mis creaciones, ¿verdad? Y espero de que todos nos puedan contactar al teléfono 7621-5777 y pues cualquier cosa a la orden. Así es, y te esperamos pronto también para poder seguir enseñando un poquito de todas tus creaciones. Le agradezco también la oportunidad, ¿verdad? Primeramente a Dios, que es el que me da la sabiduría para poder hacer las cosas, y a mi familia, a la familia de mi esposo, porque también él igual me colabora, él me diseña, hacemos juntos. Una amiga que tenemos igual de la familia, también le agradezco porque siempre nos apoyan. Qué bueno, significa que esto, como pueden ver, así es el emprendimiento. La familia es el pilar fundamental para poder crecer una empresa y qué mejor con esta excelente idea. Y ahí un gran ejemplo son nuestros invitados esta mañana, como creaciones Rosmar Bisutería, Xiomara Mayorquín, su esposo, su familia, hasta las amistades. Eso es lo bonito de esto. Muchas gracias, Xiomara, muy amable. Ok, a ustedes. Muchísimas gracias. A la orden. Por la oportunidad. Nos vamos a ir a una pausa y venimos con más invitados este miércoles. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.